Adriana Villamarín nos lleva a conocer las intrigas y escándalos que se esconden detrás de una corona que en más de una ocasión ha estado ligada al bajo mundo y al narcotráfico. En noviembre de 1993 una noticia sacudió a los colombianos. Los medios de comunicación aseguraban que Caterin Sánchez, la representante al reinado nacional de la belleza por el departamento del Amazonas, no era soltera y que había violado una de las reglas más importantes del concurso. La nación consternada comenzó a debatirse entre la risa y la vergüenza. Por primera vez alguien se atrevía a engañar a uno de los sagrados emblemas de la identidad nacional. Pero cuando aparecieron las fotos de la boda y el acta matrimonial, la candidata huyó del certamen que se realizaba en Cartagena, en un avión piloteado por su esposo, un aviador de Medellín. Con esta institución que es el concurso nacional de belleza, que es un patrimonio de los colombianos, es increíble que una mujer esté, entre comillas, burlándose de todos. Poco tiempo después trascendió en los pasillos del certamen que la participación de Caterini no había sido una casualidad. Según especialistas en el tema, todo había sido producto de una apuesta entre grupos rivales de narcotraficantes. El cartel de Medellín y el cartel de Cali, cada uno había mandado a su candidata a ver cuál alcanzaba a coronar. Y realmente apostaron que ella iba a ir a Cartagena y fue la posibilidad de ir y fue. Aunque nunca se llegó a desmentir o a comprobar que la participación de Caterini Sánchez tuviera que ver con una apuesta entre mafiosos. Lo cierto es que para la época en que estalló el escándalo, ya era inocultable que el narcotráfico había penetrado hasta lo más profundo, al sacrosanto reinado nacional de la belleza. Fue el golpe o el campanazo que alertó a las autoridades y a la gente que dirige el reino de Cartagena, que definitivamente se le habían infiltrado personajes no deseables a su organización. Entonces fue una cultura que se generó por eso, por la falta de afecto y de necesidades que tuvieron muchas niñas. No solamente en los reinos de belleza, sino para otros medios. Tres años después del escándalo de la señorita Amazonas, en 1996 otro incidente paraluzó al país. Esta vez lo protagonizó la primera mujer negra que estuvo a punto de ser mescolombia, Solima Bechara. Bechara fue despojada del título de virreina nacional, cuando su nombre apareció registrado en el libro de visitas de una cárcel de alta seguridad, en donde se le había visto en compañía de un reconocido narcotraficante del cartel de Medellín. Pero las relaciones entre reinas y mafiosos se cuentan por decenas. Maribel Gutiérrez Tinoco, Miss Colombia en 1990, contrajo nupcias con Jairo Durán, conocido como el Mico Durán, un reconocido narcotraficante, muerto en oscuras circunstancias en Barranquilla. A toda esta gente le gustan tanto las niñas lindas, y aquí no le van a gustar las muchachas lindas. Entonces realmente estas niñas tenían la preferencia de que fueran admiradas por todo este tipo de personas. Otro sonado caso fue el de Marta Lucía Echeverry, señorita Colombia en 1979. Echeverry terminó casándose con Miguel Rodríguez Orejuela, jefe del cartel de Cali, quien cumple una larga condena en una cárcel en los Estados Unidos. De estos escándalos se habló en Colombia durante meses y en algunos casos hasta por años. Porque en Colombia las reinas son personajes capaces de atraer la curiosidad de la nación. Es nuestro país más importante que el mismo presidente o etcétera, o de temas fundamentales, nada más importante que los reinados. Un país que se sienta el día de la elección de Miss Colombia, todo el país a verlo, porque el país entero ve Miss Colombia. Es el programa con más rating que hay en Colombia, ¿me entiendes? Y que aman su reina. Se calcula que ese día al menos 18 millones de personas sintonizan la transmisión por televisión. De esta manera, el concurso se transforma en un tema que toca el alma y el corazón de todos los colombianos, y donde se pone en juego algo más que el futuro de las concursantes. Bueno, mañana revelamos el millonario negocio que hay detrás de las reinas y cuánto cuesta aspirar a ser la mujer más bella de Colombia. Y para nuestro final de impacto, como verdaderos héroes, fueron recibidos un soldado y su familia en Nueva York.